La Academia Municipal de Pintura expone sus trabajos realizados durante el presente curso en la Oficina de Turismo de El Rompido. La alcaldesa en funciones, Pepa González Bayo, fue la encargada de inaugurar la muestra y felicitó a todos los alumnos y alumnas protagonistas. Como alcaldesa en funciones es un día satisfactorio, porque estamos viendo aquí el trabajo de las mujeres del rompido que exponen por primera vez que se hace aquí en el núcleo del rompido este taller de pintura que ha llevado a cabo Mari Carmen de manera excepcional porque es una maestra magnífica que ahora también nos dirá unas palabras. Felicitarte Mari Carmen porque yo sé que te implicas mucho y es un objetivo cumplido, un objetivo que nos marcamos hace más de dos años y medio, el traer al rompido las academias de pintura y de música. Pudimos disfrutar hace dos semanas del arte que tenían las mujeres rompieras que nos deleitaron a todas en la Plaza La Sirena y hoy pues estamos, yo estoy sorprendida del gran trabajo que se ha hecho desde octubre hasta ahora, personas que no habían pintado nunca como nos ha estado contando ella, que veamos estas maravillas de cuadro. Y esto es traer la cultura, acercar la cultura a todas las personas vivas donde vivan. Es la apuesta firme porque todas las personas del rompido, de Nuevo Portí, de Cartaya tengan las mismas oportunidades de formación en cultura, como estamos en este momento en pintura, en baile y espero y deseo que esto siga siendo una realidad y que estas magníficas mujeres que han participado, porque habéis sido todas mujeres, en este taller, sigáis en el próximo curso a partir de que pase el verano y que sigáis perfeccionando este arte tan bonito, porque desde luego es digno de admirar cada uno de los cuadros que hoy tenemos aquí. Sin más, felicitar a la concejala de Cultura, que ha sido el acicate principal en la lucha porque al rompido viniera tanto la Academia de Baile como la Academia de Pintura, que estaba bajo, digamos, de su mandato, ya que ella era responsable de Cultura. Entonces, gracias Lola por esta apuesta y gracias a todas las personas, son ocho alumnas las que han estado en este curso y estoy convencida que cuando vean este magnífico trabajo, el curso que viene, doblaremos el número de alumnos. Por su parte, Lola Carro, concejala de Cultura en Funciones, refrendó las palabras de la primera AIDIL en Funciones. Como bien ha dicho nuestra alcaldesa, es la primera vez que se expone y que desde el área de Cultura, como concejala de Cultura, como bien ha dicho ella, he luchado y quería que traer la pintura, las academias municipales de Cartaya, aquí al rompido, pues efectivamente se trajo pintura y baile. Donde hablo como concejala, pues que estoy muy orgullosa de que estas ocho mujeres, incluyéndome a mí, pues esta magnífica, se ha puesto esta magnífica exposición, es la primera vez. Y deciros que, bueno, darles las gracias, por supuesto, a todas por este gran trabajo. Hay más de treinta, ahora mismo más de treinta cuadros expuestos, pero hemos hecho, hemos pintado muchísimos más. Ahora hablo como alumna, ha sido un orgullo, un honor. Yo no tenía ni idea, lo único que pintaba era en mi casa las paredes, no tenía ni idea. Lo hice porque, además, me encanta, la pintura me encanta. Yo nunca jamás pensé que iba a llegar a hacer lo que he hecho, pero sí tengo que decir que gracias a la gran profesora que hemos tenido por ese magnífico trabajo, bueno, por esa paciencia que ha tenido también con nosotros, ¿no? Desde nuevo, desde el minuto uno, las mujeres, las ocho mujeres que estábamos en pintura, pues lo hemos dado todo. Teníamos interés, teníamos ilusión por lo que hemos hecho, tanto aquí como en pintura, como en la Academia de Baile, que, como bien ha dicho la alcaldesa, hace un par de semanas, pues también tuvimos la oportunidad después de bailar para el pueblo del Rompido, donde participaron también la Academia de Cartaya con nosotros, y la verdad es que ha sido un placer y para mí es un orgullo, pues, y espero que esto, en septiembre, pues que sigamos y volvamos a retomar la pintura. Mari Carmen Cabaco, monitora de la Academia Municipal de Pintura, agradeció el esfuerzo a todo el alumnado. En primer lugar, me gustaría agradecer a la Concejalía de Cultura y al Ayuntamiento que haya hecho posible que exista este aula de Academia Municipal de Pintura aquí en el Rompido. Es importante llevar la cultura a todos los núcleos urbanos para que todo el mundo tenga acceso a ella. Aquí he conocido a un grupo de personas maravillosas, entusiasmadas por el arte, que han sabido valorar las horas de trabajo delante de los cuadros. Muchas de ellas nunca habían pintado por diversos motivos, por la familia, el trabajo, pero sobre todo por la distancia. El trasladarse hacia Cartaya a muchas les suponía un sacrificio, y ahora, por suerte, que la Academia Municipal de Pintura ha llegado al Rompido, ya no tienen que hacer ese trayecto y pueden disfrutar de esta actividad cerca de casa. Aquí tenemos una pequeña muestra de lo que se ha realizado a lo largo del curso. Como es un grupo de iniciación, hemos utilizado técnicas secas, el carbón, para dibujar, dar formas, aprender a ver los volúmenes, aprender proporciones, dar luces y sombras y tonalidades. Y el pastel, que esta técnica es muy especial porque combina el dibujo con la pintura. Se dibuja exactamente la misma forma con la que se pintan los espacios. Es una pintura seca similar a la de una tiza y es muy recomendable para familiarizarse con la pintura. Quiero daros mi enhorabuena a todas vosotras, porque me habéis sorprendido gratamente. Cómo habéis avanzado técnicamente en el curso, todo lo que habéis aprendido, pero sobre todo me quedo con lo que me habéis dado en lo personal, las vivencias de cada una, nuestras conversaciones y nuestras risas. Muchas gracias a todas porque sin vosotras esto no habría sido posible. Sois el alma de esta nueva generación de la Academia Municipal del Rompido. Ojalá que perdure por muchos años. Mil gracias. Finalmente, Ana Rodríguez, alumna de la Academia, habló de su experiencia durante un curso del que dijo había sido muy productivo. Yo soy alumna del curso, a mí me ha encantado porque yo no había pintado nunca y la verdad que yo creo que ninguna nos esperábamos que salieran cuadros tan bonitos y que nos gustara tanto porque yo creo que a todas nos ha encantado y la profesora es una magnífica profesional y entonces pues hemos estado súper a gusto, súper bien y nada, para el año que viene otra vez. Pues, ¿cuántos hemos pintado? Pues no sé, unos 20 por ahí, más o menos, sí, o más. Hemos utilizado el carboncillo y el pastel. A mí me gusta más el carboncillo, pero bueno, cada una tiene su preferencia. Pues mira, hemos estado dos veces en semana, una hora y media cada día y desde octubre hasta ahora. Hoy a mí me ha parecido magnífico lo que debe de aumentar más las clases para que se pueda apuntar más gente, que se ha quedado mucha gente fuera. Había muchas listas de espera y se ha quedado mucha gente fuera. La verdad que ha estado estupendo, pero que pongan otra clase más. La muestra estará abierta todos los días hasta el próximo 30 de junio. La muestra estará abierta todos los días.